¿Qué es el ente Mendoza Turismo? Desde el ente Mendoza Turismo estamos auspiciando y queremos invitar y presentar a Bruno Pascutini, que es un empresario de San Rafael que está organizando el Día de San Patricio, un evento que se organiza en todo el mundo. Y desde el Gobierno de Mendoza nos interesa auspiciar y fomentar la oferta de entretenimiento de turismo en el sur relacionado con nuestra actividad, la actividad que fomentamos y que a la vez controlamos. Así que bueno, para nosotros es un gusto auspiciar y fomentar esta clase de eventos en todo el interior de la provincia. Así que este viernes 17 se festeja por primera vez en San Rafael el Día de San Patricio. Realmente desde Hangar 52, que es el lugar que yo represento, queremos invitar a toda la gente de San Rafael y a todos los turistas o quienes estén en el departamento, a la fiesta que vamos a realizar el viernes 17, como decía Federico, a partir de las 7 de la tarde en Hangar 52, en la rotonda del mapa. Esta fiesta de San Patricio, como dijo Fe, se realiza por primera vez acá en San Rafael y es con el fin de festejar una festividad que se realiza a nivel mundial y que por ahí San Rafael todavía no estaba tan empapada de esto. Por lo que hemos decidido hacer algunos espectáculos artísticos y agregar a la agenda cultural de San Rafael una nueva propuesta que sirve para que San Rafael crezca y para que se posicione en el turismo como el ente también quiere fomentar. Así que nada, queremos invitar a todos. Bueno, como dije, el viernes 17 a las 19 horas. Si es posible, se puede llevar una prenda de color verde, que es el color que prepondera en Irlanda, que es donde se realiza la principal fiesta y bueno, los esperamos a todos.